Bueno y seguimos Porque el amor Te amo, te amo, te amo Y te voy a decir estas palabras Ya que he cometido muchos errores Y te lo voy a dedicar Con esta canción Bueno, sácala, bailás No, yo quiero hablar Por favor, escúchame Siéntate un momento En verdad lo siento Sé que perdí los estrellas Cuando hablaba con ti Me vuelvo a ver el amor Quiero ser el viento de eso otra vez Provecho nunca vuelve a suceder Por el amor Yo no quiero perderte no Por el amor No quiero que se destruya nuestro amor Por el amor Tu vida es un martirio y otro dolor Por el maldito sol Hoy estoy arrepentido Que no se me da tu daño A tu corazón No te vayas No te vayas ahora No te vayas ahora, por favor No te vayas ahora, por favor No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el amor Por el amor Por el amor Por el amor Ay amor Pazada Subele Subele, subele Y en verdad lo siento Sé que perdí los estribos Cuando hablaba de mí Fue culpa del amor Quiero que me perdones otra vez Provenco nunca vuelva a suceder Por el altar Hoy yo no quiero perderte, no Por el altar No quiero que se destruya nuestro amor Por el altar Tu miras un martirio y un dolor Por el maldito amor Hoy estoy arrepentido De no saber capturar A tu corazón No te vayas a otro corazón El calor Lo que dije no fue de corazón No te vayas a otro corazón Por favor No te lleves Mi vida con tu adiós Por el alcohol 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 Por el alcohol